Música 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 Tú nangó, tú nangó, tú nangó Tú nangó, tú nangó Tú nangó Tú nangó Tú nangó Tú nangó Tú nangó Oh, na, 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 oh, na, na, yeah Yes, tu nalingi yota la lengua como mi singa Na múmite, na mosa nite, na wangalite Mola mueso, nge linga pomo Namo ya no ngóli nga sodiye Ngo boko epamusika pinzoli Ya we na opa ndo sa múmite Ya we na opa ndo sa múmite Tú nangó Tú nangó Tú nangó Tú nangó Tú nangó Tú nangó Ya we na opa ndo sa múmite Na mibendi mato inga múmite Ya we na opa ndo sa 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 múmite Napa ya no moli gasoni ye No boko e pa musika pizoli Nala nengo komi siga es Nala nengo komi siga es Nala nengo komi siga es Paso femuli no boko na minamai Nala nengo komi siga es Paso tali kala mi choma Nala nengo komi siga es Paso femuli no boko na minamai Nala nengo komi siga es